¿Me lo creo? No. Y es que... ¿Hash vuelve al canal? ¿Por qué? ¿Porque me estoy haciendo adicto? Sí, por supuesto que sí. Hey yo, what up mi gente. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadome, la valenciana, ¿cómo estáis? Precios, preciosas. Hash con Sé que te vas, Fitrin Matisse. ¡Let's go! Vamos, activo spa. Estos directos de Hash son un regalo de la hostia, chicos. No esperábamos que otro artista nos pudiera apoyar. Y hubo muchos artistas que no lo hicieron. Y hubo otros que no solo lo hicieron, sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy. Histórico. Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario para invitar a un grupo que... Ashley, escuchamos su música, nos encanta. Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también a ustedes. Ojo el suporteo. Esto es Matisse. Ojo el suporteo, eh. Muy bonita la presentación, chicos. Ya, va a tener... Va a ser emocionante esta canción, eh. Va a ser muy emocionante, chat. Esta es una canción muy especial. Y de todos los corazones rotos que existen, esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá. Hostia, qué bonito, tío. Hostia, va a ser emotiva de la hostia. Dios, qué locura. Qué bonito, gente. Dios. Ojo. Qué bonito. Dime en qué me equivoqué. Dímelo y lo arreglaré. Qué bonito como ha empezado. Buah, va a ser... Esta canción va a ser muy emotiva. Preparen Kleenex en casa. Preparen los pañuelos en casa, mi gente. Espera solo un segundo que yo no sé. ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar si contigo no me llevarás. Ya ves, mi vida acabará. Increíble el cambio para Matisse. Nada. Bestial. Es lo de Hush. Yo, chicos, creo que no hace falta que os diga ningún tipo de adjetivo calificativo mayor que diariamente estamos reaccionando a Hush. O sea, creo que no es necesario. Creo que no es necesario. O sea, con eso lo digo todo. Este video con Matisse me parece una auténtica barbaridad muy emotivo. Muy bonito, chicos. Muy bonito. Que alguien te espera y te va. Como quisiera ser más como ella. Dios. Wow. En qué momento decidiste dejar de amar. Increíble. Ella que te da que yo no te pude dar. ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó. No, chicos, es increíble. Literalmente es increíble, chicos. Es una barbaridad. Chicos, es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Sigue... Es que... No sé cuántas relaciones llevaremos de Hush, pero casi 10 fácilmente. No, no, no le encuentro el sentido a que sean tan buenas. O sea, es que no ha habido una relación que haya habido un mínimo de decir, bueno, esta canción sin más. Tampoco más, sin más. No, chicos. O sea, lo de Hush es tremendo. Es tremendo, papá. Es tremendo. Es... Wow. Es precioso, ¿eh? Tanto en mis ojos no te detendrá que alguien te espera y te vas como quisiera ser más como ella. Chicos, es increíble. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, me fascina. Me fascina. Me atrapa. Me engancha. Me lleva. O sea, me lleva. Canción que me quedaría embobado escuchándola en bucle, en repeat todo el día. Todo el día, literalmente todo el día, chicos. Estaría así. Wow. O sea, en todos los directos de Hush que hacemos, chicos, que razonamos aquí en el canal, es un poquito ese flow. Es un poquito el flow, quiero quedarme aquí y gozarla. O sea, necesito gozarla. O sea, es en plan, necesito escucharlas en bucle, en un concierto así. Literalmente, bro. Qué bonito. Es que además... Wow. Lo de Matisse histórico. Lo de Matisse histórico también, chicos. O sea, lo de Matisse histórico. Además, Hush, tío, el flow que montaron ahí, chicos, el flow así como outdoor, camping, tal, le da el punch increíble ya. Sé que te vas y ya no te importas y me quedo atrás. Con el alma rota y a ser, no hay nada que hacer. Sé que te vas y algo en mis ojos no te detener. Este final ya es de decir, venga, hasta luego, papá. Vendrá que alguien te espera y te va. Como quisiera, como quisiera, a veces quisiera, a veces quisiera, a veces quisiera. Lo que acaba de vivirse aquí no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido, chavales. Qué locura, tíos. Qué locura. Guau, guau, guau. Matisse. Guau. Guau. Bárbaro. Simplemente puedo decir bárbaro. Simplemente puedo decir bárbaro. Qué locura, chicos, qué locura. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate tremendo like y suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lavadome, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que veáis la vida con música y el agua apuente que tenemos. Les quiero. Sean buenos. Chao.